Una constituyente no resolverá los problemas de Colombia. Petro debe dejar de creer que el escrito se cumple automáticamente, pero parece ser el rey de los derechos en papel, afirmó Paloma Valencia. Colombia, 9 de julio de 2024. Durante la sesión del Estatuto de Oposición del Senado convocada por la líder de la oposición, expresó su rechazo a través de redes sociales y medios de comunicación. Ha manifestado su rechazo frente a la propuesta de una constituyente. Hace unos pocos meses el ministro Cristo decía que una constituyente que pretendiera eliminar las elecciones del 26 o alargar el mandato al presidente Petro era una locura y absolutamente inviable o inaceptable. Sin embargo, ahora no se anuncian que viene una constituyente y que pasará por el Congreso de la República. Un Congreso que hoy ya está manchado por los escándalos de la Unidad de Riesgos, donde el gobierno había sacado los dineros en efectivo para entregarlos a los contratistas y que posteriormente llegarían, presuntamente, a congresistas, afirmó Valencia. Valencia hizo un llamado a respetar y cuidar la constitución de 1991, sobre la cual se debe seguir trabajando y construyendo el país, ya que una nueva constitución no soluciona los problemas de Colombia y abre las puertas para estatizar la salud, educación, pensiones, entre otros. Además de abrirle la puerta a Petro para perpetuarse en el poder. Las constituciones son como los vinos, hay que dejarlas madurar, hay que irlas realizando, hay que dejarlas que terminen en una sociedad. No es para que cada cierto tiempo hagamos una nueva constitución. Es una equivocación en términos de incertidumbre, que va a generar efectos económicos y políticos. Pero sobre todo, no es más que la consagración de un presidente que considera que escribir cosas en el papel es realizarlas. Presidente Petro es el rey de los derechos del papel, concluyó la congresista. 사람이 que derivarlas. Todo el hecho está haciendo.